Este Viernes Santo, en la capital del Estado, se realizarán 20 representaciones del Viacrucis de Jesús, para lo cual se contará con vigilancia y seguridad pública, además de que se fomentará el turismo religioso, así lo informó la titular de Desarrollo Económico Municipal, Guadalupe Atitlán. En total en Pachuca se realizarán 20 significaciones del Viacrucis, las cuales dispondrán de sus correspondientes operativos de vigilancia y seguridad pública, anunció la Secretaria de Desarrollo Económico de Pachuca, Guadalupe Atitlán, quien añadió que en el marco de los festejos de Semana Santa se realizará un recorrido turístico religioso. Atitlán comentó que en el marco de las atracciones turísticas de Pachuca, en la Semana Mayor se fomentará la visita a los Viacrucis, que se organizan en diversos puntos de la ciudad, entre los que destacan los más representativos, que son los del Arbolito, las Lajas y Cubitos. Por su parte, la directora de Turismo del municipio, Caterin Benavides, informó que para aquellas personas que prefieren temas religiosos, está la opción de un recorrido turístico especial, que visitará las principales iglesias y el Cristo Rey, que se ubica en el cerro de Santa Polonia. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.